Estás disfrutando Jaripeo Extremo. Amigos nuestros, estamos de regreso para todos y cada uno de ustedes, a toda la raza jaripellera, muchísimas gracias. Hemos escuchado música, hemos también disfrutado de los mejores momentos de jaripeo que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero el próximo 14 de octubre Oaxaca se simbra porque se presenta un sensacional evento cómico para todos ustedes, para toda la gente que nos ve a través de Cable Easy Canal 071. Y por supuesto tendremos muchas cortesías en este su programa consentido. Y por ello también hemos invitado nuestros amigos de las Tehuangas, a usted que conoce ayer, talento oaxaqueño. Y en el otro foro están listos para todos ustedes totalmente en vivo. Sí señor, nos vamos con Miriam y Alberto porque ya llegaron las Tehuangas. Sí señor. ¡Ay mamá! Ya tenemos aquí a las reinas de la idea. Oye, qué mejor que presentación de las mujeres hermosas que nos representan en todo Oaxaca, en todo el mundo, que las Tehuangas. Chulotas, grandotas, oye, y en vivo y en todo color. Y luego con esos trajes tan hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo están Tehuangas? No, no, miren a más algunas representamos, pues mamá. Oye, pero es que están bien chulas, bien. Esa está chula mamá, ya está lista. Bien comida mamá, bien comida. De hecho, dice que las licenciadas. Oye, no se pueden quejar. Es bueno para el caso. Papá. Oye, pero qué comen, llevan dieta. No, el macho mamá. Pero él está muy, ella está muy esbelta, no. Ella sí cuida su figura. Papá, fueras ahí con ese que te graduó con Linte, que te lo graduó otra vez papá, ya no sirve. Necesitaría meterle más a la carne Ese lente está bueno, madrota Creo que es también ese lente, papá Siete copas, creo que vamos a cambiar a Miriam Ay, nana, está padre este lente Hasta el futuro se ven esas cosas, mamá Son mis microscopios Oye, cuéntenos qué los trae por acá Aparte de la lluvia El carro, papá, el carro nos trajo El carro nos trajo por acá No, mamá, la lancha, la lancha Veníamos en el río ahí Sí, mamá, oye, de ver, apenas que tembló No sabíamos si nadar o correr, mamá No, madrota, estaba yo echando pasión con mi teco Pues movimos muy feo la cámara, mamá Eso fue lo que pasó Ay, está tonta tu cabeza, mamá Pues aquí andamos, pues ¿A qué venimos, mamá? Porque esa mujer me dijo Yo no sé, madrota, ¿a qué venimos? Oye, felicitarla Se unen a un show que también representa a la comedia aquí Que se está poniendo muy fuerte el perro Internacionalmente Ay, nana, el perro, ¿dónde está el perro, mamá? Oye, ¿dónde dejaron al perro? Está en Monterrey, madrota Trae su sombrero Ay, nana, trae sombrero, perro No, ese yo es personal Pues el perro fue el que nos presentó, pues, madrota ¿No viste ahorita? Sí, ya me acordé Es que no, mamá A ese hombre lo tienen amarrado No por bravo ¿Por qué, mamá? Por dañero lo tienen amarrado Oye, cuéntenos ¿Qué han hecho las cehuangas? Aparte, bueno, tener ahorita Pues comer, papá Por eso Aparte de comer De la buena habilidad De todo lo que haces Pues ya como unos grandes Dentro de la comedia ¿Qué satisfacción les da? Orgullosamente, oaxaqueños Cuéntenos un poco más de eso, por favor Ay, nana, viera la satisfacción Que nos da, padrota De cada soy Cuatro o cinco, hombre Me llevo, papá Nana Viera, porque yo antes estaba gorda Así como esa Pero ya estoy flaca Estoy quemando calorías Pues, sí, madrota Fui al gimnasio Cansada acabé Sí Y eso que nada más Fui a pedir informes Ay, mamá Ahorita que estás diciendo Que perdiste calorías No sé quién Que nada más voy a pedir informes Ay, nana Promete, promete Ahorita que estás diciendo Que perdiste calorías, mamá Yo ayer perdí 300 calorías Ay, nana Así, mía La receta para mi amiga ¿Cómo lo hiciste? Pues se me cayó mi tlayuda, menso Ay, tonta tu cabeza Perdieron 300 calorías Y hoy se mire Y tú te matas Allá con energía Ella va a la zumba Dice, me gusta Ella va a la zumba Pero la zumba Pero era de taco, mamá Ay, van con su S Parece un Power Ranger Cuando van en grupo, mamá ¿Por qué, mamá? De colores se ponen todas ¿No ves? Un grupo de Power Ranger Viene ahí caminando Ay, sí, madrota Parece que van a bloquear Oaxaca Verá, mamá Sí, mamá Oye Ay, papá Ya Ya Bravo Ay, nana Cuando tengan un hijo así Mátenlo, madrota Oye, ¿y en qué lugares están? Sí, bueno A ver, uno por uno Pues, papá Sí, porque no se ponen de acuerdo Pues, madrota Ay, nana A ver, mía, por favor Primero las damas Queremos que nos den una probadita De toda la gente Que va a poder ver más adelante El show de su presentación Quieren una probadita Una probadita ¿Sabe a pobre, papá? Ya le di una probadita Y no se ha bañado Oye, ¿no quieren una probadita? ¿Saladito, saladito? Sí, está saladito Con todo gusto Bueno Estamos hablando En dónde se estarán presentando En dónde se han presentado A qué lugares se han viajado Porque no A lo mejor las personas Algunas Creen que solo es aquí En Valles Centrales En Oaxaca Ya fuimos fuera de México, papá ¿Hasta dónde piste? Ya estuvimos allá El Salvador Jamaica, horchata y tamarindo Sí, mamá Venimos llegando De un viaje por el interior De nuestra mente De nuestra mente, papá Porque no hemos ido De ningún lado ahora O sea que si se dan sus viajes Sí, mamá Pero sus viajesotes Es un más continuo Mira, es rico Pero bueno, madrota Hemos andado Ese Baja California Allá hace mucho frío, mamá ¿Frío? Sí, demasiado frío Paisana del Istmo No usa calzón Con labia partido cabello Sí No, sí Supongo Para gente con cerebro Sí, sí Que estén activos Le voy a dar consejo A este hombre, papá Cuando vaya Que te rasuren Lleva 50 pesos 20 llevaste Nomás de un lado Me quitaron Tonta tu cabeza Ese peinado Así es, tonta La luna de la vaca Creo Peinado de mango chupado No, creo el toro Te estás lamiendo Papá No, no, no Oye, y entonces ¿Qué pescaron allá Por Baja California? Aparte de Una que se quita Con penicilina, ¿no? Supongo Sí, una gripa, papá Ajá Y traigo una gripa Y el próximo 14 Se estarán presentando En la arena Oaxaca En la avenida Ferrocarril Lo que estaba diciendo Bueno, hoy vamos a estar Padrote allá Arena Oaxaca 14 de octubre Ahí avenida Ferrocarril 1010 Allá donde sale Ese luchador Mis luchadores Oh, ya va ¿De dónde? ¡Eh! 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 Son montoneros O sea, bueno Ahí vamos a andar Pues madrota Este 14 de octubre A las 7 de la noche, mamá ¿7 de la noche? 7 de la noche empieza el show Que es muy temprano No, mamá Es hora Voy a estar durmiendo apenas Pero nosotras vamos Como a las 9, tonta Ah, bueno Pues ahí llegamos Ahí empieza 9 de la noche Con ese comediante imitador Ulises Padilla ¿Quién es ese? Muy bueno ese chamaco, mamá No es ese mamá Pero ahí está anunciado Pues ahí lo vamos a ver Es muy bueno, mamá La cama, delicioso Ese chamaco Ay, nana El otro día que llega Mi teco a la casa Lo ve arriba de la cama Que lo voto abajo Me dice ¿Qué hace ese hombre Abajo de la cama? Le digo Ay, papá Abajo no sé Pero arriba hace maravilla Le digo Está tonta tu cabeza, mamá Oye, ¿y cómo podemos salir? No está fuerte, madrota No está fuerte Mira el show Ay, nana Tenemos que ir a ver algo Julio Tienes que ir este 14 Vamos a estar ahí No lo duden Es una fuerte, güey Pero otra cosa Algo dulce Algo dulce Algo dulce Algo dulce Algo dulce Algo dulce Mira, mira Mira, mira Es que es lo malo Se quedan callados Nos quedan callados Y ya no hablan Quédate, Miriam Pues ya Roba cámara Miriam No, ya no quiero hablar A ver, dime algo dulce A ver si seduce más la cámara Algo, a ver Seduce la cámara Mira, tenemos mucha gente Mucho señor guapo Que nos está viendo Diles algo así sabroso Que les llegue al corazón Ay, nana Voy, voy Seduzco a la gente La cámara es tuya Toda tuya Ay, es que esta mujer Trabajaba ahí La Casa Verde De Chichitán Ay, atetonta tu cabeza El otro día Estaba mi madrota Allá, ese calle De carnes frías Acá, Oaxaca La Zaragoza Allá va a contar Ay, estaba Que pasa un hombre Le dice a cuánto El kilo Dice Paisana cuánto Depende el tiempo Y digamos que está Nublado cuánto Dice Tonta su cabeza Oye, chamaco Yo tengo una duda ¿Tú sabes dónde vive Jackie Chan? No Allá Oye, pero esto Esto es como que Muy inocente No, el show Que ustedes dan Acá está muy inocente Porque Pura tontería Estamos hablando babosada Para que no se Para no decir Que no sería Pues papá No, pero aquí Se puede decir Ese es el escenario Desplaya Sí, se puede decir Ay, nana Paisana Yo tengo una duda ¿Cuál duda, mamá? ¿Es cierto que el semen Sabe a cloro? ¿Cómo? ¿Es cierto que el semen Sabe a cloro? No sé, mamá Nunca he probado el cloro Ay, tonta tu cabeza Ya nos dio chance, papá Ahora sí Vamos a hacer Todo un desastre Bueno, ahora sí Desplaya Te dile algo ahí Al cerdo Ay, nana, ese ¿Para qué le voy a decir? ¿Qué le quieras algo Para seducirlo? ¿Lo conoces? Yo lo conozco, mamá Ese hombre Yo lo conozco Sí, mamá Lo conozco Ah, lo conocen Lo conocen Amores, compartir Sí, pero te estoy diciendo En lo llovido, papá Muy húmedo, muy húmedo Muy húmedo Y ustedes ¿Cómo andan tehuangas? Ay, sabroso Sabroso Oye, dice Erick Que por ahí es el chicloso ¿Qué es el chicloso? Cuéntanos ¿Qué es el chicloso? ¿Cómo creen que te van a decir Esa cosa, papá? No, cómete, Erick Hay que esperar Ay, pero eso sí entiende Esta chavaca Tonta Se hace su cabeza Pues se hace la serie En Amo, mamá Aquí nada más Mustia es lo que tiene, mamá Mustia, le decimos Allá en Suchitán Poquito, poquito Ay, sana, hablando de esa cosa Me pasó un cosa Allá en Zaragoza ¿Qué te pasó, mamá? Que llego que me paro Hasta, mamá Ah, bueno, no te voy a tirar Esa cosa, mamá Nana Está chingón esto, mamá Los pelitos Está peludo, peludo Me recordó algo, mamá ¿Qué? Maludo, rico, peluche, tonta Ya me dejan hablar No Ay, Nana Así que me paro, mamá Que llega un hombre ¿Qué te dijo? Un hombre que aquí está Aquí enfrente de mí ¿Aquí? Uno de sombra Uno que tiene lentes Ay, ¿qué te dijo? Paisana, ¿cuánto? Dice Ay, yo no sabía Que dar un teléfono Le marco a mi hombre ¿Cuánto le cobro a este hombre? ¿Cómo se ve? Dice Le digo, se ve medio jodido Le hubieras hecho por tamaño Cóbrale doscientos, dice Doscientos Le digo, doscientos Nada más traigo cien pesos, dice Y trabaja la televisión Antes traía, mamá Antes traía Le digo, tengo careperro ¿Qué le hago a este hombre? Dale, un chupachup, dice Ay, si entendiste, pues Sabroso Te hace ventaja Eso sí lo sabe, mamá Mero, le digo Xanafo, te alcanza Para un chupachup Saca a su animal ¿Grande? Profesor jirafale, le dice ¿Cómo es eso? Mero, lo saca San Vicente Ferré, dije yo Que le marco a mi teco Le digo, teco, careperro No importa que me debe a cien pesos Yo quiero echar pitú Oye Ay, no Esto es para que se vayan calentando Apenas ahí en casita Porque ni si fuera Va a caer en celo Tonto ¿Cómo va a calentar? Vámonos un corte Las tehuangas siguen aquí En Jalipeo Extremo Señores, ya regresamos Está confirmado Un lugar lleno de sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 5538792861 Síguenos en Facebook Youtube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana Nos tardamos 6 años Para planear un nuevo estilo de Jalipeo 6 años de darle forma a las cosas Y entregarte buenas cuentas Somos un puño de mexicanos Que este año y junto contigo Cambiamos la jugada Para que vean de qué lado más que la iguana Esta es la pura lumbre del Jalipeo Domingo 24 de septiembre Inauguramos plaza La pura lumbre 243 Smith Road Statesville Norte Carolina Con nuestro primer torneo nacional Evolucionando el Jalipeo Es La batalla de ranchos 13 ganadrías 26 toros 25 mil dólares en premios Los toros son calificados por jueces americanos de la PBR Toca banda dimensión Y la yurirense de Guanajuato Abrimos a las dos menores de 12 años gratis Palabra de Gabriel Torres Informes 336-755-9631 Y 336-415-5785 Amigo productor de cerdos Purina quiere que sigas prosperando Acércate a tu distribuidor autorizado Purina Distribuidora El Tío Y descubre las buenas noticias que tienen en la línea de cerdos Que tus cerdos te den más Con el plan Purina Amigo de tus animales con sentido Purina y El Tío Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión Desde Carolina del Norte, USA Rancho de Herradura La pura lumbre Rancho de Herradura Te ofrece renta y venta de toros de reparo Torazos de primer nivel La pura lumbre Te pone a tus órdenes al teléfono 336-755-9631 Con Sergio Orozco Y 336-705-0416 Con Gabriel Torres Página oficial Rancho de Herradura En ese Ya es la hora Que tienes que verlos en tu ciudad La pura lumbre Participando en los campeonatos de la PBR En Estados Unidos Canadá Y en los torneos mexicanos Como Tancalujá Gabriel Torres Y su rancho de herradura La pura lumbre Mezcal embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal embajador Es el mejor mezcal del mundo San Francisco Teliz Pahuaca Recuérdense para lo que viene De lo normal a lo más sorprendente Desde Lagunillas, Michoacán La ganadería revelación de México Rancho Barriga Y Ariel Barriga Vienen con toros caballos Y el toro más pequeño de reparo El Ludovico Rancho Barriga Le hace frente La palomilla más sonada Los Pegasos de Oaxaca Narra Daniel García Y el Siete Copas Para los Ones y Corridos Anda en la Peña Los beneficios tengo en la vida Podemos Anda Tierra de Juárez Y no es por eso Plaza totalmente en lo nada La fecha Diez de septiembre Diez de septiembre El jaripeo más esperado del año Invita a autoridad municipal Y rancho en los gavilanes El saludo es Desde Guanajuato ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Del estado de Oaxaca Una tarde ya como que Nos volvió a temblar Erick Nos volvió a temblar Ese ratito Andabas tú temblando con las tehuangas Porque te andaban ya Sacando los trapitos al sol Y bueno Pero ahí no nos pone a temblar Nos pone aquí con el calor Más adelante van a estar con nosotros otra vez Para que no se pierda este tremendo show De las tehuangas Y bueno Si nos tembló Fue en Salina Cruz No fue tan fuerte como el 8 Ya nos estamos acostumbrados Ya cuando sentimos un 3 Un 5 Ya como que lo sentimos muy like Ya Miriam Hasta le sabe los números De los temblores Ya Perfecto Bueno mis amigos Hablando de jaripeo En lo largo y ancho De la república mexicana Día a día Salen nuevas ganaderías Pero sobre todo Nuevos toros Que bajan del cerro Algunos vienen importados De la unión americana Otras empresas O gente que le gusta al jaripeo Invierte en toros de reparo Tal es el caso Que hay una nueva ganadería En el estado de Oaxaca Mis amigos Hablar de la cieneguía Ejutla Oaxaca Es hablar de tradiciones Y costumbres Pero sobre todo Que la gente le gusta mucho El jaripeo en esa región Hay muchísimos jinetes En esa región Hay una ganadería nueva En esa localidad De la cieneguía Ejutla Es un pueblito Muy afamado Muy conocido En la zona de Ejutla Están empezando A comprar los toros De reparo Diferentes regiones De Oaxaca Pero sobre todo Toros mexicanos De Miriam Y eso nos da gusto Que la gente de Oaxaca Empiece a invertirle Más al jaripeo Pocas ganaderías Se han dado a conocer En el estado de Oaxaca En primer lugar Lleva la fuerza Guerrero Michoacán Muchas ganaderías Muchos jinetes Oaxaca Está en la primera fila En punta de lanza Con sus jinetes Como los guerreros De Oaxaca Pegasos de Oaxaca Y muchos más Le mandamos un saludote A todas las palomías Y aquí Nos invitaron Mis amigos De Rancho Hermanos Santos Me dio algo Me llamó mucho La atención Miriam En esta cobertura En este video Porque Aquí la familia Completa Está metida Metida dentro Al jaripeo A esta ganadería Todo el mundo Le invierte Pues la emoción Le invierte También El conocimiento Familiares Hijos Nietos Abuelos Abuelas Todo el mundo Está trabajando Y eso nos da gusto Eso es padre Eso es bonito Que sigan la tradición En la familia Y que sigan con este Gran deporte Del jaripeo extremo Si una tradición mexicana Que nos dejaron Nuestros antepasados Y aquí en Oaxaca Está en Sumero Ponch Está todo lo que da Vienen muchos eventos De jaripeo Tanto gratis Tanto pagados Fiestas patronales Donde se celebran Los jaripeos Al máximo Señores Y es por ello Que jaripeo extremo Tuvo la oportunidad De coberturar Este evento Pero también Jaripeo extremo Se preocupó En llevar más allá El jaripeo Es por ello Que estamos aquí En su programa De jaripeo extremo Totalmente en vivo A través de MBM Televisión Oaxaca Y aquí donde nos acompañó A nuestro camarógrafo Oficial de Oaxaca Nuestro amigo Hermenegildo Rojas Quien también Quien está Adentrándose Adentrándose Al jaripeo Pero también Peligrando siempre Fíjate que allí Él estaba filmando Estaba con la cámara Filmando a los ganaderos Y el toro Lo estaba metiendo En el cajón Y nunca le avisaron Casi lo andaba agarrando A nuestro camarógrafo Siempre lo han entregado Él Si no grita la gente Del miedo Que venía el toro Atrás de él Él nunca escucha No se da cuenta O no voltea Pero bueno Ahí está Saludantes Correales También peligran Los camarógrafos Como los caporales Como los quinetes Como los cronistas Ha habido casos Que han derribado A los cronistas En otras ocasiones El micrófono Un lado Y el otro lado Y botado Y la gente riza y riza Es algo cómico También que pasa En los jaripeos Así que le vamos a presentar Este siguiente video Y de ahí nos vamos Nuevamente Con las tehuangas Mis novias Las tehuangas Una está grandota La otra está chiquita Ándele Venga Pero con esto Se ganan nuestros camarógrafos Las mejores imágenes Para que ustedes Vivan en toda la acción Del jaripeo extremo Vámonos con este video Hay un nuevo rancho En Oaxaca Rancho hermanos Santos de la Cieneguilla Ejutla Vámonos Amigos nuestros Amigos nuestros ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos En esta ocasión Jaripeo extremo Ha viajado Hasta la sierra sur De Oaxaca Enclavado en un pueblito Llamado La Cieneguilla Ejutla De Crespo Oaxaca Contentos y felices En un viaje Inalcanzable Subidas y bajadas Pero teníamos que llegar A cumplir este compromiso Con todo el equipo De Jaripeo extremo Adictos al peligro Su amigo Eric Rojas Le da la cordial bienvenida Son los toros poderosos Rancho hermanos Santos de la Cieneguilla Ejutla Oaxaca Esto es Jaripeo extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? ¡Uno para elante! 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 ¡Gracias! 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 Domingo de diciembre, Rojas de Caribeo Extremo, adictos al peligro, ¿quién dijo miedo? Esto fue Rancho, hermano Santo, los toros poderosos. Arriba, Bogotá, abuelos. Gracias. Adelante. ¿Quién dijo miedo? Ya estamos aquí en la mezcalería. Estamos acompañados del mejor mezcal de Oaxaca. Mezcal embajador. Mezcal embajador en esta mañanita. Pero antes quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo en el Face. Jimmy Sosa Manzano, saludos a Siete Copitas, Peral Banda González, saludos cordiales desde la Ciudad de México. También mi amigo Colorcito Vázquez, muy buenos días. Amigazos, ya sintonizando, luces guapísimas. Miriam, te mando un beso tronado. Podrán mandarme felicitaciones adelantadas. Ya mañana cumplo año. Saludos, que tengan un excelente fin de semana. Claro que sí, amigo Colorcito Vázquez, un saludote, abrazote cordial para ti, que te la pases genial al lado de toda la gente que te quiere. También Jan Carlos, hola, saludos desde Perú. Toda la gente bonita de Perú, un saludote cordial de parte de Jaripeo Extremo. Nancy Aguayo, buenos días, Jaripeo Extremo. Aquí viendo con toda la familia, Juan Gallo Espinosa. Saludos a Saluditos al Siete Copitas. Saludos. Maurice Martínez. Te mandan Siete Copas. Nancy, Güellón, también, Abraham Jiménez. Saludos desde Nochislán. Saludos a Tepelmeme, Oaxaca, Maurice Martínez, Nancy Cobos. Está muy bajito el volumen. Ahorita gritamos para que nos escuchen. Pues súbele a tu tele, súbele a tu tele, amigo. Pues sí, está bajito, súbele a tu tele, amigo. Celaya, muy buenos días, amigos de Jaripeo Extremo. Les invitamos para que nos apoyen con víveres para el municipio de Santo Domingo, Sanatepec, en el Istmo. Ya que la ayuda solo se está entregando para Juchitán. Por supuesto que también nosotros nos vamos a poner. Hay que sumarse a esa doble causa. Vamos a jalarle las orejitas a Titán, al Siete Copitas, a nuestros productores, a nuestros pasacionadores. A las tehuangas también. A las tehuangas que den unos 10 shows gratis. Vamos a ver. Sí, ¿no? Sí, tienen que mocharse también como de que no. Que se mochen. Vamos a ir a hacer un saludito también cordial a la Casa Embajador para que nos apoyen a toda la gente. Que la verdad se la está pasando difícil en estos momentos. Y ya que estamos hablando de Mezcal Embajador, que no se les olvide que Mezcal Embajador es el mezcal hecho arte. Usted puede pedir su degustación, sí, gran variedad de mezcales. Cómo se realiza, cómo se pone directamente a la botella y todo eso. Usted lo encontrará, bueno, las oficinas de Mezcal Embajador se encuentran en Diagonal de Margaritas, número 113 en la Colonia Reforma. Para cualquier informe, pedidos, usted desea adquirir todas las cajas que quiera de Mezcal, comuníquese al 951-513-0147. Y lo mejor también, Miriam, lo mejor, Parador Turístico Casa Embajador. Un lugar excelente para pasar una tarde fenomenal con toda la familia, con su esposa. Para simplemente visitar otro tipo de lugar y no tan lejos de la ciudad, se encuentra ubicado en Calle Unión, número 1 en Santa María, el Tule, Parador Turístico Casa Embajador. Y por supuesto, degustar el mejor mezcal de Oaxaca, que es Mezcal Embajador, el mezcal hecho arte. Colorcito Vázquez, si te vas a festejar, vente acá a ese embajador y ahí nos invita. Y hasta para el susto. Porque la verdad, un excelente lugar para también vivir todo lo que es la comida tradicional del estado de Oaxaca. Y bueno, también en esta mañana, el sabor, estamos hablando de comida, de esas deliciosas pizzas de nuestros amigos de Rodeo Crucellis Pizza. Recuerde que ellos tienen sucursales en el estado de México, en la ciudad de México y en Morelos. Y bueno, si usted quiere también iniciar su negocio, recuerde que ellos están promoviendo, que le inviertan con ellos, inician su propio negocio. En estas fechas lo sabemos que es difícil y bueno, no hay como tener un propio, un propio negocio que nos dé todo lo que la familia le quiera. Así que nuestros amigos de Rodeo Crucellis Pizza le dan esta gran, gran oportunidad. Así que ellos también los encuentran en Facebook como Rodeo Crucellis Pizza. Las mejores pizzas, más deliciosas. ¿Con qué nos vamos, Miriam? Porque quieren ver más show, quieren ver a las tehuangas. Ya regresamos, vámonos al corte, pero regresamos con más. Ya volvemos, señores. No se despeguen. ¡Más disfrutando Caripeo Extremo!